La Fiesta de la Vida 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 Muchísimas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos aquí al festival Y ayer como venimos screaming Hoy te no bailamos celebrando los 15 años de UFO Una blaca paredo La Fiesta de la Vida 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 No se trata de dar likes en Facebook O decir madre, yo apoyo No, se trata de asistir Estar aquí presenta para ayudarle a las bandas Estar celebrando con una banda que cumple 15 años La banda lleva historia E historia del man Muchos otros grupos Estamos aquí nosotros por ellos Para los señores Para los señores Para los señores Para los señores Adivina Paul La Fiesta de la Vida La Fiesta de la Vida La Fiesta de la Vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!